Ay, para mi Sagitario Que pongas manitas para arriba, no, en estos espacios del horóscopo Pero yo creo que me vas a poner manitas para abajo Porque mira lo que te salió, una terremenda X Bueno, más bien fracaso Porque pareces como la rueda de la fortuna Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Manda todo mundo a donde debe de estar En el universo Sagitario Porque te están complicando los problemas de la vida Cotidiana, haz que esta vida cotidiana Se vuelva de manera extraordinaria Así es que aplica la ley de la atracción Si hay problemas en la casa y en tu entorno Manda todos al universo y adelante Adelante como los elefantes Sácate estas malas vibras, depúrate Y sal adelante, así es que para ti Mi Sagitario, a sacar las malas vibras A estar muy contento En esta semana turbulenta, Sagitario